No sé quién las inventó, no sé quién nos hizo ese favor, tuvo que ser Dios Que vio al hombre tan solo y sin dudarlo, pensó en dos, en dos Dicen que por una costilla me hubiese dado en mi columna vertebral por verlas andar Después de hacer el amor hasta el tocador y sin voltear, sin voltear, sin voltear Y si habitaron la luna habría más astronautas que arenas en el mar Al día que sale espacio que historias en un bar, en un bar ¿Por qué negar que eso es lo mejor que se puso en este lugar? ¡Mujeres! Lo que nos pida podemos, si no podemos no existe Y si no existe lo inventamos por ustedes ¡Mujeres! Lo que nos pida podemos, si no podemos no existe Y si no existe lo inventamos por ustedes, mujeres Yo hubiera escrito en heridas, que habría pintado Picasso Si no existieran musas como ustedes Nosotros somos machismo, ustedes dan feminismo y al final la historia termina en par Pues de pareja vinimos y en pareja hay que terminar 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 Y si habitaron la luna habría más astronautas que arenas en el mar Al día que sale espacio que historias en un bar, en un bar ¿Por qué negar que eso es lo mejor que se puso en este lugar? ¡Mujeres! ¡Mujeres! Lo que nos pida podemos, si no podemos no existe Y si no existe lo inventamos por ustedes ¡Mujeres! Lo que nos pida podemos, si no podemos no existe Y si no existe lo inventamos por ustedes ¡Mujeres! Que hubiera escrito en heridas, que habría pintado Picasso Si no existieran musas como ustedes, mujeres Lo que nos piden podemos Si no podemos no existe Y si no existe lo inventamos por ustedes, mujeres Que hubiera escrito en eluda Que habría pintado Picasso Si no existieran musas como ustedes, mujeres ¿Quién diría que a mí? Y la mezquilla podría fundirse un día ¿Quién diría? Tu caviarillo tortilla ¿Quién diría? Parece que el amor no entiende de plusvalía Tú vas al banco y yo prefiero la alcancía Voy con Cerrat y tú prefieres lo comía Tú vas al punto, yo voy por la fantasía Parece que el amor no entiende de ironías ¿Quién diría? ¿Quién diría? ¿Quién diría? ¿Quién diría? ¿Quién diría? Que son años Los que ya llevamos juntos de la mano ¿Quién diría? ¿Quién diría? Que me ames es una ironía Que bendición la mía Despertar junto a ti cada día Yo probador y tu estudiante de economía Tú con los números, yo con la filosofía Y aunque suene imposible en teoría Al amor le importan poco las utopías Dice la gente que tú y yo no hacemos compañía Por ser agua y aceite de ironía Si fuésemos iguales de apatía No tendríamos de qué hablar cada siguiente día ¿Quién diría? ¿Quién diría? ¿Quién diría? ¿Quién diría? Que son años los que ya llevamos juntos Y me da mano ¿Quién diría? ¿Quién diría? Que lo importante es aceptarte Y que me aceptes como mano ¿Quién diría? Esa es una ironía Que bendición la mía Despertar junto a ti cada día Me he quitado y he tufrido Pero también lo he pedido Y he dicho tantas veces Un nuevo promiso Y recibe sus maltratos Y apéndelo en mi mano No he mandado más lejos Y a él no me he entregado No puedo abstenerme De lo que da razón al tiempo Y alivio al peor Hablo del amor Si no me importa Que duerme o que duela Que dure, que se acabe Que dure o que mienta Que vaya y venga Que corra, que tarde Que brinque, que devuelta Que llore o que cante Que se copie, que se vuelva loco Que te den mucho De poquito a poco Y es que es un bebé de hazañas Que nos pone algunas trampas Y no hay nada como el juego De sentir enamorado Aunque es arma de dos filos Hay que darle el cuidado Y no puedo abstenerme De lo que da razón al tiempo Y alivio al temor Hablo del amor Y no me importa Que duerme o que duela Que dure, que se acabe Que pudre o que mienta Que vaya y venga Que corra, que tarde Que brinque, que devuelta Que llore o que cante Que se copie, que se vuelva loco Que te den mucho Que te den mucho De poquito a poco Y no me importa Que duerme o que duerme o que duerme Que dure, que se acabe De poquito a poco ¡Gracias! La verdad ¡Los amo! Gracias Me siento Gracias, gracias Me siento muy contenta De estar Esta noche aquí Con Salvador ¡Los amo! ¡Arriba, Salvador! ¡Venga! Tú y yo Copas y un viejo rincón Cuando la noche apagaba su voz No supe decir que no Charla tal Como te pude creer Cuando llega el momento de acción La boca muere el pez Por eso, chico, déjalo ya No hay que insistir Tu garanteo No me haces feliz Solo una noche Ya ves que soy Mucha mujer para ti Anda, chico, déjalo ya No hay que insistir Tu garanteo No me haces feliz Solo una noche Ya ves que soy Mucha mujer para ti Mucho hablar Y en eso eres el mejor Yo te prometo que bajo mi piel Escondido está un león Un león Un volcán en erupción Tonta de mí Te creí Tu rey Un torero Te estaló Por eso, chico, déjalo ya No hay que insistir No hay que insistir Tu garanteo No me haces feliz Solo una noche Ya ves que soy Mucha mujer para ti Anda, chico, déjalo ya No hay que insistir No hay que insistir Tu garanteo No me haces feliz Solo una noche Ya ves que soy Mucha mujer para ti No hay que insistir Fuerza 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 Pero la vida Esta vez Es cruel Eterno Es siempre Poder Por eso, chico, déjalo ya No hay que insistir Tu garanteo No me haces feliz Solo una noche Ya ves que soy Mucha mujer para ti Anda, chico, déjalo ya, déjalo ya. Hay que insistir. Oh, qué onda que fui. Oh, qué onda que fui. Desde aquel día tú eres mi obsesión, sé que me sigues por donde voy y me espías en cada rincón. Pero tolas mis pasos, te escondes en mi sombra y luego prendo la razón. Provócame, mujer, provócame, provócame, a ver, a te oíte, provócame. Provócame, a mí, acércate, provócame, aquí, de pie a pie, provócame. Libérate de una vez, ten valor y enfrentarte, provócame. Aquí está mi amor. Escribe, esquira, no firmes más. Llamas y no quieres hablar en días, rosas y poemas de amor. Y te siento siempre alrededor. Qué misterioso asunto ocultarás. Porque secretamente vienes y vas. No dejas huellas, pero sé que estás. Te roto tras mis pasos, te escondes en mi sombra y ya estoy harto de jugar. Provócame, mujer, provócame, provócame, a ver, a te oíte, provócame, a mí, acércate, provócame, aquí, de pie a pie, provócame. Libérate de una vez, ten valor y enfrentarte, provócame. Provócame, aquí está mi amor. Provócame, mujer, provócame, a ver, a te oíte, provócame, a ver, a te oíte, provócame. Mujer, provócame, provócame, a ver, atrévete, provócame, a mí, acércate, provócame, aquí, de fiel a fiel, provócame, sin más, conquístame, provócame, a fin, enfréntate, provócame, mujer, excítame, provócame, con fe, incítame, provócame, mujer, provócame, provócame, a ver, atrévete, provócame, a mí, acércate, provócame, aquí, de fiel a fiel, provócame, libérate de una vez, de valor, enfréntate, provócame. El cristal de amor ¡Muchas gracias! ¡Hola, El Salvador! ¡Felicidades! 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 Los sonidos se han largado Cansados Completamente enamorados Alucinando con nosotros dos Siguiendo un morbo por primera vez Y por primera vez tocándonos Completamente enamorados Como borrachos yo no sé de qué Entre las sombras de los árboles Nos desvestimos para amarnos bien Para amarnos bien Para amarnos bien Amarnos bien Amarnos bien Compenetrados Estamos enamorados ¡Gracias! Completamente enamorados Alucinando con nosotros dos Siguiendo un morbo por primera vez Y por primera vez tocándonos Completamente enamorados Como borrachos yo no sé de qué Entre las sombras de los árboles Los desvestimos para amarnos bien Para amarnos bien Para amarnos bien Amarnos bien Con penetrados Estamos enamorados Estamos enamorados Completamente enamorados Alucinando con nosotros dos Siguiendo un morbo por primera vez Y por primera vez tocándonos Completamente enamorados Como borrachos yo no sé de qué Entre las sombras de los árboles Los desvestimos para amarnos bien Se me nube el pensamiento de verte conmigo Corpo a corpo en mis brazos Ocupando este sitio Tanto amor me hace cruzar de punta a punta el cielo Encabezando a través de tus besos Tú me has derribado los esquemas Cambiaste todos mis temas Matándome a tus sentimientos Tu amor me dio en el centro de mi corazón El blanco más perfecto El blanco más perfecto de mi perdición Tengo los pies en la tierra Tengo los pies en la tierra Doy vueltas al universo Tengo los pies en la tierra Persiguiendo tu estrella Los caminos del amor que muero son contigo Y tú me llevan al edén prometido Tú me has derribado los esquemas Cambiaste todos mis sistemas Matándome a tus sentimientos Tu amor me dio en el centro de mi corazón El blanco más perfecto de mi perdición Y como un rayo tu pie cayó en mí Me enamoró Tu amor me dio en el centro de mi corazón El blanco más perfecto de mi perdición El blanco más perfecto de mi perdición Y como un rayo tu pie cayó en mí Y me enamoró Tu amor me dio en el centro de mi corazón El blanco más perfecto de mi perdición Y como un rayo tu pie cayó en mí Y como un rayo tu pie cayó en mí Y como un rayo tu pie cayó en el centro de mi corazón El blanco más perfecto de mi amor Y como un rayo tu pie cayó en el centro de mi corazón Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 S Motor, Salvador. dresss sindraron a morir. Men Podcast N' Ave. Clean. ¡ udahat 아니�onos. Ustedes lo saben. La noche de hoy. Esta Buena noche Ranger. Como que. Una noche de hoy. En la vida de este señor que ustedes ven aquí Yo tenía que llegar a como diera lugar Al Salvador Cuando entramos por la puerta principal Apenas me quedaba tiempo para ponerme la chaqueta Porque ya estaba cantando la artista anterior Y para mí es un orgullo maravilloso Poder estar por primera vez en El Salvador Y lo único que quiero hacer es cantar toda la noche Hasta que amanezca Muchísimas gracias ¡Ey! Cuánto vacío hay en esta habitación Tanta pasión colgada en la pared Cuánta dulzura diluyéndose en el tiempo Tantos otoños contigo Y sin ti solo Millones de hojas cayendo en tu cuello Otoños de llanto Coteando en tu piel Iluminada y eterna Enfurecida y tranquila Sobre una cola de hierba Y vas volando dormida Con una estrellas Y una lágrima tuya Y una lágrima mía Y una lágrima mía Iluminada y eterna Enfurecida y tranquila Sobre una cola de hierba Y vas volando dormida Con una estrella fugaz Te confundí la otra noche Y te pedí tres deseos Mientras duraba tu luz Déjame llorar Déjame llorar Por ti Déjame llorar Cuántas nostalgias Durmiendo en el desmayo He declarado mi vida En soledad Hago canciones de amor Que nunca olvido Hueso de nubes De otoño Las escribo Solo Millones de hojas Cayendo en tu cuerpo Otoños de llanto Coteando en tu piel Iluminada y eterna Enfurecida y tranquila Sobre una cola de hierba Y vas volando dormida Un imposible silencio Enfureciendo mi vida Con una lágrima tuya Y una lágrima mía Iluminada y eterna Enfurecida y tranquila Sobre una cola de hierba Y vas volando dormida Con una estrella fugaz Te confundí la otra noche Y te pedí tres deseos Mientras duraba tu luz Déjame llorar Déjame llorar Déjame llorar Déjame llorar Déjame llorar Una historia de amor Maravillosa Poco a poco Voy mostrándote el lugar Pondremos las persianas Y el sofá Y un candelabro antiguo aquí Un cesto de flores En medio del saguán Poco a poco Y andes nudo en el salón No han puesto las alfombras Así es mejor Porque el amor calienta el sol Al frío del piso Al hielo del polo sur En este castillo azul Se escribirá una historia Basada en nosotros dos En el momento pleno De hacer dos sexos A orillas del mensaje Ven y te explico Lo que somos En nuestra habitación Una paloma y un kilguero En vuelo de estación Mirando al árbol del limón Elevando un rito hasta Amanecer Encima de tu piel Poco a poco Y el amor no se hará aguantar No hay prisa No hay prisa pero no puedo esperar Boca a boca te doy un respiro Tu cuerpo y el mío Encuentran la posición En este castillo azul Se escribirá una historia Basada en nosotros dos En el momento pleno En el momento pleno De hacer los sexos A orillas del mensaje Ven y te explico Lo que somos En nuestra habitación Una paloma y un kilguero En vuelo de estación Emigrando al árbol del limón Elevando un grito hasta Amanecer Encima de tu piel Trabajo Vea ¿Qué te descomendas Y tú haces Y tú haces En el momento pleno Pedrirá Y tú haces Trabajo En el hotel En el momento pleno Trabajo Volan un árbol del limón y un jirguero me envuelo de esta acción emigrando al árbol de limón elevando un grito hasta amanecer encima de tu piel amanecer poneme en tu vida un poco cada día, enséñame cómo demuestras el amor y las amé, hacer millones de poemas, enrédate en la noche conmigo hoy. Aprenderé a ver de tu mentalidad y jugaré los juegos que ya juegas tú y volaré, cómo vuelan las gaviotas, enrédate en la noche conmigo hoy. Quiero ver lo que puede ser tu risa, imaginar que matiza una cornisa, ver las dos de caras que uno tiene a la mar, siento más profundo cuando rozas mi mirar. Júreme, en tu vida un poco cada día, enséñame cómo demuestras el amor y las amé, hacer millones de poemas, enrédate en la noche conmigo hoy. Júreme, en tu vida un poco cada día, enséñame cómo demuestras el amor, Júreme, en tu vida un poco cada día, enséñame cómo demuestras el amor y las amé, hacer millones de poemas, enrédate en la noche conmigo hoy. Júreme, en tu vida un poco cada día, enséñame cómo demuestras el amor. ¡Gracias! 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Eso es otro rojano Ya voló, ya voló, ya voló A otro rojano Hoy necesito ayuda que me pase a mí Otra vez estoy grabado y me traen a qué Mis amigos me dicen Que yo no era así Solo pienso en ti La que me gustó Es la charla del gringo Yo la griché Siempre el domingo Pero resulta que le gusta la comida japonesa Salió conmigo Y me mandó a la UDK ¿Qué pasó? ¿Qué valió? ¿Qué pasó? Ese rojano voló Ya voló, ya voló, ya voló A otro rojano Ya voló, ya voló Amor me siento cama Seguí estoy ahí Algo que quizás No me podías sentir Hace mucho tiempo No siento tus besos Estás apartando de mí El fuego se sigue Sin ti No puedo vivir Es tan solo Quiero explicar ¿Qué pan nasda en mi? Buenas� Es tan epsilon Lo que quieras Es tan solo Voiles Es tan solo Pero cabrón Sua Sin ti Hoy Si ании Esas apartando de mí Tung Un fakes Y la luna, y la dejas de morir Hay tantas cosas, contigo quisiera vivir Pero como el río pasa, rumbo hacia el mar No puedes subir, y tú no me puedes amar Y tú mueres por la riqueza, y su fecha está en la riqueza Y ese día, por un instante, los ojos pasados son los únicos Reinar que pueda, hacer o decir, que ya regresa a mí Mi alma no falta, sentimos, no puedo vivir No puedes, para ti, su fecha está en la riqueza Destruirá todo un instante, los momentos que pasaron juntos Destruirá todo un instante, los momentos que pasaron juntos Destruirá todo un instante, los momentos que pasaron juntos Destruirá todo un instante, los momentos que pasaron juntos No sé que tienes un nuevo amor, sin embargo te deseo lo mejor, si te mismo encontraste felicidad, tal vez alguien más te la dará. Como la flor, como la flor, tanto amor, me diste tú, de marichito, me marchó, yo sé perder, pero ay, como me duele, ay, como me duele. Si vieras como duele perder tu amor Con tu adiós te llevas mi corazón No sé si pueda volver a amar Porque te di todo el amor que pude dar Como la flor, como la sol, tanto amor Me diste tú, se maricizó Me marchó y yo sé perder Pero ay, como me duele Ay, como me duele Como la flor, como la flor, tanto amor, tanto amor Me diste tú, se maricizó 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 Toda la fuerza de una mujer especial Su falsedad de compañera Dime dónde puede estar Es un perdido, ya no puede callar Entiendo tu sentido de la futbolidad Un monumento a la fidelidad Que esté dispuesta a entregarme la vida entera Por eso me digo, yo solo pido Una mujer especial Que sepa amar toda la fuerza De una mujer especial Su falsedad de compañera Dime dónde puede estar ¿Dónde estará la felicidad? Voy a pensar Sinceridad ¿Dónde estará la felicidad? Siente la verdad Voy a buscar ¿Dónde estará la felicidad? Por eso me digo, yo solo pido Una mujer, una mujer especial Que sepa amar toda la fuerza De una mujer especial Sinceridad 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 De compañera De una mujer especial Que sepa amar toda la fuerza De una mujer especial Que sepa amar toda la fuerza 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 ¿Cómo están? Claro ¿Cómo se sienten? Un beso hasta allá arriba Con todo mi amor Las quiero muchísimo Estoy muy feliz de estar en el Salvador ¡Venga! 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 Si fuera por ti Podría sufrir Casi sin pensarlo Podrías mentir Si yo nunca fui Tu historia de amor No juegues conmigo No juegues conmigo Es mejor todo Dios A veces tú es lo mejor Que sufrir de amor No lo hago por ti No quiero seguir Ya no quiero decir nada No puedo creerte nada Crece y busca Quien te quiera Quien te aguante a tu manera Por mi parte está perdido Me he dejado en el olvido Tan cansado estoy Es mi corazón Lo dulce Me he dejado en el crappy Papi Lo hagan por ti No quiero que llores, no voy a callar, tal vez esto es lo mejor que sufrir de amor, no lo hago por ti, no quiero seguir, y aunque esta noche estoy despierto. Puedo decirte que me siento mejor así, 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 no quiero pedir nada, no puedo creer en nada, El que busca quien te pierda, quien te aguante a tu manera Por mi parte está perdido, te he dejado en el olvido Tan cansado estoy de ti Es mejor hacer 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 Gracias Muchísimas gracias, de veras Estoy muy feliz de estar aquí con todos ustedes Y en mi vida las voy a olvidar, de veras Gracias, esto se llama Nunca Voy a Olvidarte 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No te juro que no! Trataré de olvidarte Si tú quieres mi amor Para mí no me importa Yo te quiero a morir ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Tendría que gritar y no me muevo ¿Por qué me haces eso? Dime, ¿Por qué me haces eso? 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 ¡Aca! ¿Por qué me haces eso? 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 ¿Por qué me haces eso?